¿Qué es el ministro José Ramón Peralta? 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 Sí, mira, realmente nosotros vimos, eso fue algo inducido, pero no nos llevó mucho a la cosa. Usted recuerda que guardando la diferencia, que no quiero ni compararme nunca, pero recuérdese que el pueblo pidió la libertad de, en vez de Jesús, de, ¿cómo se llama? ¿Qué es el ministro José Ramón Peralta? Buscaban un objetivo que no se le dio, que era buscar que ahí ocurriera una desgracia. Lamentablemente, para ellos eso no ocurrió, porque no había por qué ocurrir. Nosotros somos gente de paz, somos gente de tranquilidad. Sí, sí, vamos a asumir nuestra responsabilidad en cualquier escenario y que se nos demuestre con la lógica, con la discusión, con los aportes científicos si uno tiene razón o no. Ya para terminar, doctor, queremos saber cuándo tendríamos los resultados. Sí, mira, ya la legislatura cerró, va a abrir a partir del 16 de agosto. Los resultados exactamente no sé cuándo saldrán, pero los que yo sé que le voy a dar seguimiento hasta que ellos emitan por escrito una resolución que le corresponde hablando sobre eso. Que ahora vamos también, nosotros tenemos una comunicación que se le hizo al ministro de Medio Ambiente solicitando que viniera una comisión técnica para que de eso, todavía no hemos tenido respuesta. Le vamos a dar seguimiento. El ministro de Medio Ambiente tiene que establecer si eso, la ley de Medio Ambiente se está violando o no con el margen del río. El ministro de Medio Ambiente va a tener que venir a dar explicaciones y si no, nosotros lo vamos a interpelar ante la Cámara de Diputados.